¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del segundo capítulo de la tercera temporada de The Leftovers, la serie de HBO que se transmite los domingos. Nosotros generalmente ponemos este recap los lunes. Entonces, para las personas que no estén familiarizadas con este formato, recap es un programa en el que semana a semana hablamos de capítulos nuevos de algunas series, en este caso The Leftovers, y hacemos un resumen del capítulo con imágenes y mientras tanto vamos hablando de qué puede significar lo que sucede a lo largo del capítulo para el resto de la temporada. Hablamos sobre teorías, análisis, bueno, en general todo lo que sucede y al final vemos la promo, el adelanto para el capítulo de la próxima semana. Entonces, comencemos. Este capítulo me gustó mucho. Digamos que a mí en general me gusta mucho este formato que se ha tomado desde la segunda temporada. Y digamos que lo he mencionado varias veces ya, pero me parece que es importante. Y es como este formato en el que cada capítulo vemos la historia, cómo avanza y nos van dando información nueva desde la perspectiva de un solo personaje, concentrándonos en un solo personaje. Digamos que eso fue lo que hizo que a mí no me gustara tanto la primera temporada. Y es que me parece que había capítulos en los que veíamos muchas partes de las historias y los que mejor funcionaron para mí fueron el tercero y el sexto, que fueron el que se concentraban exclusivamente en Matt y el sexto que se concentraba exclusivamente en Nora. Y digamos que me pareció mucho mejor que utilizaran eso en la segunda temporada. Y en la segunda temporada cada capítulo como que cogíamos no necesariamente un personaje, pero sí un grupo porque estábamos divididos en varios grupos en donde seguíamos qué era lo que había sucedido con esos personajes hasta cierto momento. Y de ahí en adelante la historia continuó, pero siempre estábamos como concentrados en un personaje o en un grupo específico. Y para mí funcionó mucho mejor e hizo que ya me enamorara yo de la serie en su segunda temporada. Pero entonces, adicionalmente, este capítulo me gustó mucho porque yo creo que para mí Nora es mi personaje favorito de toda la serie. Después sigue Kevin, pero para mí Nora es como la mejor. Y digamos que me parece que el trabajo de Carrie Coon, si no estoy mal, es la actriz como Nora. Es genial y para mí Nora realmente es como el corazón de la serie, podríamos decirlo de alguna manera. Y digamos lo que sucede con ella es lo único que nos conecta directamente con la pregunta de qué fue lo que sucedió, todo lo que sucede con ella. La temporada pasada veíamos como toda esta teoría de los lentes, como todas estas cosas. En la primera temporada veíamos los cuestionamientos de ella con respecto a por qué. Por qué le sucedió, por qué sucedió esto, por qué toda su familia desapareció y ella no. Veíamos cómo se involucró con Holly Wayne, bueno, como todas estas cosas. Y aquí venimos a ver cómo de nuevo el mundo y las personas alrededor siguen más obsesionados que ella misma en saber por qué pasó y en darle, como recordarle qué sucedió y como volver a traerle todas estas cuestiones. Entonces comenzamos con la muerte del tipo del Pilar, que lo vemos desde la temporada pasada, que lleva este tipo que lleva viviendo un montón de años ahí encima del Pilar, que no se ha vuelto a bajar y no sabíamos exactamente cuál era su motivación ni nada de esto, pero lo vemos morir. Así comienza nuestro capítulo y luego vamos a Nora, que está haciendo las entrevistas, está haciendo la entrevista a la esposa de este señor, que está alegando que él desapareció, que él fue... y bueno, vamos a ver cómo a lo largo de todos el resto de testimonios que creen que fue el primero que desapareció de la nueva ola de desapariciones que va a haber ahora que se cumplen siete años de las desapariciones masivas que hubo... que desaparecieron el 2% de la población de la Tierra. Pero entonces se está hablando con esta mujer, entonces esta mujer como que cuenta más o menos la historia, entonces digamos que Nora le dice que ella cree que el tipo estaba ya como un mecanismo para soportar un poco un dolor increíble y la señora le dice que no, que él siempre había querido sentir dolor, que antes de eso los habían arrestado porque ella lo estaba crucificando a él, que esa era como la misión de él, que ese era el llamado que él había sentido de Dios y que se había subido allá y que había estado allá por muchos, muchos años y había seguido como con esa vocación de seguir el llamado de Dios, de hacerle caso a Dios, como que esa era su manera de mostrar su fe de una manera u otra. Y vemos que eso se conecta un poco luego con la amistad que ella tiene con Matt o pues con la relación que ella tiene con Matt, que después, pues nos vamos a enterar un poquito más adelante, me voy adelantando, pero que ella lleva el cadáver del hombre a donde Matt para que Matt le dé una cristiana sepultura, pero al resto del mundo le dice que el hombre desapareció, o sea, como que quiere crear un legado con respecto a este tipo que igual, no sé, igual es hasta cierto punto un poco admirable ver como esta actitud de ella con respecto a él después de que ella, él ni siquiera habló con ella ni la determinó como durante mucho tiempo ella seguía ahí como detrás de él, como siguiendo crear un legado crear como esta figura de un hombre casi santo, de un hombre que siguió su fe e hizo todo lo posible para llegar a cumplir esa fe pero entonces vemos que Nora sigue hablando con estos testigos entonces hay una que dice que sí, que ya lo vio desaparecer otro tipo dice que también que fue puff, como si se hubiera explotado una burbuja y luego está la señora latina que dice que él fue el primero y que gracias a Dios por el cura y bueno, como todas estas cosas entonces vemos como estas personas que están dentro de Jarden que llegaron ahí y que estaban hace tres años afuera esperando poder entrar de una manera u otra tienen como esta idea en la cabeza de que algo va a suceder y digamos que no solo ellos, en general el mundo completo tiene una idea de que algo va a suceder en ese séptimo aniversario que quedan como ya en este punto quedarán como unos 13, 12 días más o menos para eso entonces como que todo el mundo tiene esta idea y todo el mundo está como muy dispuesto a creer que están empezando a pasar cosas entonces esta mujer llega, la mujer se le muere el esposo y de pronto dice como no, él desapareció él fue el primero que desapareció y todos como, por Dios, empezó esto empezaron las desapariciones, empezó otra vez todo de nuevo y digamos que crea todas las preguntas otra vez de qué es lo que va a pasar van a volver, van a desaparecer más personas, no sabemos exactamente todavía y digamos que me parece que esta temporada va a tener que responder ciertas cosas con respecto a eso de pronto no explícitamente porque como lo hemos visto el por qué sucedió eso no es exactamente lo que nos preocupa en esta serie como tal sino las consecuencias de eso en las otras personas pero aquí más que en cualquier otra temporada nos estamos metiendo más con respecto a eso y es qué va a pasar en este séptimo aniversario qué van a pasar en estas siguientes semanas de las vidas de nuestros personajes que van a conectar con esa primera desaparición porque creo que es claro que tiene alguna relación con eso inicialmente entonces puede que nos expliquen de una manera u otra qué fue lo que sucedió, a dónde fueron estas personas e incluso aquí nos dan una misma teoría pues siguiendo como toda esta cosa de la historia de Nora entonces después de esto ella se va a donde Matt y tienen una conversación en la que vemos como las consecuencias de que Mary se haya ido con el niño después de lo que vimos en el capítulo anterior en donde ella estaba desesperada porque Matt no la dejaba hacer nada no la dejaba salir, no la dejaba hacer un montón de cosas entonces decidió dejarlo y devolverse a Mapleton, New York entonces vemos como la consecuencia de Matt que se ve reflejado un poco a sí mismo en la esposa de este hombre lo que hablábamos ahorita como esa dedicación como esa fe ciega con respecto a su pareja y él se ve como un poco reflejado y termina ayudándola a esconder todo y diciendo que sí, que ese hombre tuvo que haber desaparecido entonces vemos que igual es que no sé, lo que me gusta mucho de Nora es como los matices que nos presentan de este personaje porque tiene como unos matices muy diferentes dependiendo de con quién está interactuando y dependiendo de las situaciones alrededor de ella y es un personaje que de verdad me gusta mucho y creo que lo van a escuchar mucho a lo largo de todo este recap y es como ella igual sigue teniendo una postura bastante fuerte con respecto a esto de las desapariciones y con respecto a todos los fraudes que hay alrededor de esto y con respecto a todo lo que sucede con eso con los fraudes específicamente pues porque ella de primera mano sabe cómo es perder a la familia ella sabe cómo es realmente ser víctima pues víctima no sé cómo sí, no sé cómo decirlo exactamente cómo denominarlo pero pues que personas alrededor de ella desaparezcan realmente entonces tiene como una posición muy fuerte y es como no, voy a revelar que este tipo murió de verdad que este tipo no desapareció como al mismo tiempo siguiendo como con esa misión de hacerle memoria a su familia de darle, de hacerle honor de una manera u otra a su familia y como no dañar eso de que ellos desaparecieron de verdad y que hay otras personas que simplemente quieren fingir que su familia desapareció luego vemos cómo están recogiendo las cosas de este tipo entonces que encuentran una biblia como envuelta encuentran la foto de este tipo con la horca como todas estas cosas como cosas del trabajo normal vemos como la conversación normal y digamos que ellos como pareja Kevin y Nora me parecen geniales y digamos que me gustó mucho que ella tuviera un papel creciente hacia el final de la primera temporada y que fuera tan principal en la segunda temporada y que obviamente sea uno de los personajes principales en esta tercera porque en la primera tuvo un papel bastante reducido en muchos aspectos ese sexto capítulo en donde vimos como lo que pasaba con ella y Holly Wayne en esta convención en la que ella iba a ser una panelista y todo eso pero aparte de eso como que después de eso fue creciendo su presencia en la serie y desde el comienzo para mí fue un personaje súper interesante y me gusta mucho y me pareció genial cuando ellos dos terminaron siendo pareja y las dinámicas de ellos dos me parecen geniales como las bromas que se crean entre ellos dos y que lo vemos mucho aquí como ya una relación mucho más íntima como al mismo tiempo estas dos personas que están muy dañadas y que saben que una que están muy dañadas pero que pueden mostrar esta vulnerabilidad frente a otra persona y que lo vamos a ver sobre todo hacia el final de este capítulo entonces vamos a regresar a ese tema pero ellos dos como pareja me parecen geniales y vemos como estos inicios en los que ella está haciéndole las bromas con respecto a lo del libro entonces llega John en ese momento y le dice como hey John leí tu libro mientras estaba en el baño como todas estas cosas y como Kevin como es que no sabe si ponerse bravo o si reírse todas esas cosas me parecieron muy divertidas en este capítulo y vemos eso vemos como lo que hablábamos ahorita o sea como todo el mundo tratando de creer que este tipo fue una especie de iluminado que este tipo de verdad desapareció y no simplemente murió y pues sabemos que él murió por un ataque cardíaco pero vemos como esta pintura y como este altar detrás del pilar y vemos que hay grupos de oración como diciendo como él él ahora está a la mano derecha de Dios él fue uno de los elegidos él ta 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 como todas estas personas de verdad creyendo y al mismo tiempo Nora como queriendo confrontarlos pero Kevin Kevin la detiene y volvemos a ver como todos esos momentos de interacción entre ellos dos en los que él le dice como ahí cálmate toda esta cosa y ella se va a que le quiten su yeso entonces le están quitando su yeso y vemos como muy rápidamente el tatuaje y no sabemos exactamente que es ese tatuaje que es esa mancha porque se ve sobre todo es una mancha entonces ella le están quitando el yeso y el médico le pregunta una cosa que pues que nos nos informarán después pero pues aquí nos van dando como las las pistas con respecto a eso entonces le dice que que la pregunta le va a parecer extraña pero que una enfermera le dijo que la vio a ella el día que llegó con el brazo roto romperse a ella misma el brazo cerrándose la puerta del carro y ella le dice que no que eso es una estupidez que ella simplemente es torpe bueno como todas estas cosas pero nos van dando las pistas y aquí es donde entra nuestro conflicto entonces la llama este tipo Mark y le dice que si ella quiere volver a ver a sus hijos y ella como que se llena de furia por un momento pero este tipo le dice que no que tiene una oferta que vaya a tal lado que él va a estar en tal hotel en tal lado 24 horas que si quiere ir que él le va a explicar exactamente cuál es la propuesta que quiere hacerla para que ella pueda volver a ver a sus hijos entonces ella llama al DSD creo que es que se llama al departamento y les pide permiso y les dice que ella cree que el man está haciendo una estafa de algún tipo y nos enteramos de que es un personaje al que nos habían hecho referencia antes no me acuerdo si en primera o segunda temporada pero ya habíamos escuchado esa referencia de un actor que era miembro regular de una serie y sus otros tres compañeros desaparecieron y él no desapareció y que había fingido su muerte y tres años después lo habían encontrado lo habían encontrado vivo no pues no había fingido su muerte había fingido su desaparición y que tres años después lo habían encontrado vivo estoy segurísimo de que ya habíamos escuchado esa historia pero pues como que aquí nos la nos la vuelven a contar un poco para volver a presentarnos a este personaje de Mark que es el que está llamando a Nora entonces como que Nora tiene todavía no sé hay como una lucha interna dentro de Nora como pensando en ya no quiero saber nada con respecto a eso ya quiero seguir adelante ya mi familia desapareció no quiero saber por qué pasó no quiero saber nada con respecto a eso pero al mismo tiempo pensando como hey si puedo saber qué pasó por qué dejo pasar esta oportunidad de verdad como que al mismo tiempo quieren desentenderse de todo pero quiere saber por qué su familia desapareció y por qué ella no entonces digamos que volvemos a la temporada pasada todo lo de la teoría de los lentes en donde ya por un momento creyó que ella era la culpable de las desapariciones cuando creían que Evie también había desaparecido y coincidió exactamente con la llegada de ella a Jarden entonces como todas estas cosas y todos estos cuestionamientos y estos sentimientos de culpabilidad y todas estas cosas que se crean alrededor del recuerdo de la desaparición de su familia pero entonces le dan el permiso para que vaya a toda esta cosa y ella ella se va y cuando y este es que esas interacciones entre ellos dos como pareja entre Kevin y Nora como pareja me parecieron geniales entonces esta cosa en la que ya puedo llevarme libre es que necesito algo para leer en el avión y Kevin no sabe si tomársela en serio o novia ya o sea como que Kevin tiene ciertos ciertas dudas con respecto a este libro y dudas de que tal vez sea real tal vez no sea real tal vez sea algo que valga la pena mantener o tal vez sea algo que toque destruir como que no sabe exactamente ella si tiene una posición muy clara y es que hay que destruirlo pues que es una estupidez realmente y esta parte en la que ella recita como si estuviera escrito en la biblia y entonces ella le dio un beso tocó los labios del glorioso hombre y oh si que fue bueno y como todas esas cosas esas interacciones me parecen muy chéveres entonces la vemos a ella llegando al aeropuerto para hacer el check-in para el avión y empezamos a ver como un tema que va a ser recurrente a lo largo del resto del capítulo y es como los problemas de ella con la tecnología y digamos que le van plantando a uno unas no sé me parece a mí que le van plantando a uno unas semillas que van a ir alimentando unas sospechas más adelante en el capítulo que me parecieron bien interesantes y que hasta este momento no sé si realmente es una cosa que hacen intencionalmente para desviar la atención de uno con respecto a lo que va a suceder en realidad o si realmente no sé exacto no sé pero ya vamos a hablar de eso más adelante entonces vemos que ella empieza a tener como ciertos problemas con la tecnología en especial con las pantallas táctiles en donde no puede a pesar de que presiona la pantalla táctil no recoge los datos y después la pantalla queda dañada porque la otra la pues la señora la ayudante que viene a preguntarle que qué está sucediendo tampoco puede presionar el botón pero entonces aquí nos empiezan a resolver como la pregunta más grande para mí que nos dejó el primer capítulo y es qué pasó con Lili entonces sabemos que aquí nos van a resolver esa pregunta de una vez entonces ella esta pregunta que está en el check-in como usted viaja con niños de brazos entonces ella está tratando de darle que no que no que no que no y la ayudante le dice como dele que sí y ya igual igual solo va a ocupar una silla y ella tiene este flashback a cuando encontró a Lili por primera vez de cuando recogió a Lili en el porche de Kevin en Mapleton después de toda esta crisis con los del Guilty Remenanti después de toda esta cosa cuando ellos llevaron los cuerpos de los cuerpos falsos de los desaparecidos a sus familias y todas estas cosas y toda esta cosa entonces ya nos van diciendo como sí les vamos a responder esa duda como tranquilos no se preocupen y vemos que ya bueno después vemos que ya llega hasta este hotel y pide la habitación de este tipo llega a la habitación de este tipo el tipo le quita el teléfono y lo bota por el sanitario para garantizar que ya no está grabando que ya no sé qué que importa que los datos están en la nube y aquí viene una parte bien interesante y es como es este es ese actor el actor que no desapareció pero el resto del elenco de principales dos mujeres un hombre también desaparecieron entonces él le dice llega con unas noticas y le dice que no quiere dañar la ciencia de lo que le va a decir que por eso tiene sus notas entonces habla de diferentes tipos de radiación que hay radiación tal radiación tal en este tipo de radiación también se puede dividir en tal manera bla 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 y que hay un tipo de radiación que se encuentra específicamente alrededor de ciertas máquinas que son utilizados en laboratorios de física como los aceleradores de partículas pero que ese tipo de radiación específicamente se encontró en los lugares en donde gente desapareció en la desaparición masiva que era simplemente como una huella que era algo que no podían como almacenar que no podían hacer pero que que pasaba si se podía recrear eso si se podía crear más de ese tipo de radiación entonces que hubo un equipo de científicos que lleva después de llevar esos datos a suiza en donde los mejores científicos del mundo los rectificaron crearon una máquina crearon una máquina que produce ese tipo específico de radiación pero que habían tenido problemas porque no se podían hacer pruebas en humanos entonces que después de eso el laboratorio era móvil no se quedaba en ningún lado pero entonces que básicamente lo que están haciendo es que 119 personas han sido no sé han sido los conejillos de indias de estos científicos y se han dejado irradiar por eso se han dejado bombardear con radiación básicamente para poder irse al lugar en donde están los desaparecidos no se sabe si se van a ir no se sabe qué es lo que va a pasar pero 119 personas ya han pasado por esto que cada persona le ponen un precio diferente que cada persona yo supongo que lo ponen a reclutar a alguien antes de morirse básicamente porque es como como una especie de suicidio y él está reclutándola a ella y que bueno que después la van a llamar entonces le entrega un teléfono en donde le dice que la van a llamar ahí que tiene que responder y le van a dar las condiciones de pago y las condiciones de todo lo demás y le entrega una memoria en donde va a encontrar testimoniales de esas 119 personas que ya fueron que ya pasaron por eso que ya pasaron al otro plano entonces ella lo pone en duda y le dice que ella cree que él es un poco suicida por eso y el tipo le dice que no hay ningún problema psicológico que todas las personas tienen que pasar por una certificación psicológica tienen que hacer pruebas de coeficiente intelectual que incluso dentro de esas 19 personas hay un laureado de los premios nobel que él tiene dos títulos de Harvard si no estoy mal es la universidad que dice bueno sea la universidad que sea pero que tiene dos títulos que no son personas estúpidas que no son personas que se dejan influenciar que no son personas que simplemente van buscando una solución fácil entonces esta parte me pareció bien interesante esta parte de él específicamente cuando habla de eso y como que habla de de la arbitrariedad de todo lo que sucedió entonces cuáles son las de nuevo es una cifra que nos han dicho una y otra vez desde la primera temporada porque siempre se hablan de eso con respecto a Nora y es que cuáles son las probabilidades de que en un grupo de cuatro personas desaparezcan tres y una no y todas esas cosas entonces que él no mereció eso que él de una manera u otra no no sabe por qué está pasando no sabe qué es lo que sucedió pero de alguna manera siente que fue injusto que él no haya desaparecido que no estaba en control que es algo que fue arbitrario que no fue una cosa que fuera una elección consciente que no fuera una cosa que nadie pudiera controlar que este método que le están ofreciendo a ellos esa irradiación para poder tratar de una manera u otra de averiguar a dónde fueron todos los demás y seguirlos es su manera de tomar el control es su manera como de de hacer justo lo injusto de hacer igual no sé igual igual me parece como súper interesante como todo eso en específico y es como hablando de los mecanismos bajo los que las personas lidian con la pérdida y digamos que en últimas de leftovers si fue un evento sobrenatural un evento en donde personas desaparecieron de la nada pero al mismo tiempo podemos traducirlo a eventos reales a eventos en donde las personas mueren en donde familias mueren en donde como y digamos que me parece que en últimas es como un gran tema en la serie y es como se lidia con eso como lidiar con la pérdida como como hay personas como cada quien lo toma de manera diferente como cada quien toma de manera diferente que haya desaparecido un esposo o una hija o un un embarazo fallido como en el caso de Lori que vio desaparecer al pues al feto que tenía dentro de ella al niño que estaba creciendo dentro de ella a un bebé como todas estas cosas una mujer que pierde a toda su familia como cada quien decide o pues no es que decide sino que toma esto de manera diferente y como por ejemplo este tipo que sus compañeros de trabajo murieron como como él también de una manera u otra quiere saber por qué él no murió y digamos que me parece una pregunta una pregunta lógica y una pregunta que puede suceder y digamos yo me acordé en este caso específicamente la tragedia que sucedió hace poco de los futbolistas del chapecoense que murieron la gran mayoría en un accidente aéreo viniendo hacia un partido para aquí no me acuerdo ya con qué equipo yo la verdad no sigo mucho el fútbol pero esa noticia creo que creo que todo el mundo se enteró de esa noticia pero la cosa es que murieron la gran mayoría y hubo unos que sobrevivieron y yo me preguntaba viendo a este tipo qué sienten esas personas qué sienten esas personas que sobrevivieron se sienten agradecidas se sienten afortunadas o por el contrario de pronto también se pueden sentir aisladas pueden preguntarse por qué no morí yo será que yo soy especial de una manera u otra será que yo era mejor persona que ellos será que no sé como todas esas preguntas que volviendo al tema tiene que ver con la cómo lidiar con la pérdida y eso me parece que es una reflexión bastante fuerte que se crea y que siempre he pensado cuando he visto esta serie y cuando he visto específicamente los capítulos de Nora como vuelvo a decir para mí Nora es como el corazón emocional de la serie para mí los capítulos de Nora puede que no pase nada espectacular puede que no pase mucho que nos haga avanzar la historia como tal de una manera u otra porque igual si hay un avance de la historia pero para mí esos momentos de emocionalidad esos momentos de este tipo de cuestionamientos también son muy importantes y también son geniales y me parece muy chévere que una serie pueda hacerme pensar en este tipo de cosas entonces digamos que por eso me gusta tanto el personaje de ella por eso me gusta tanto la interpretación que ha hecho Carrie Coon y por eso me gusta en general los capítulos que son centrados en Nora entonces después de eso ella se va a su habitación pone la memoria y empieza a ver como todos estos testimoniales bueno como todos estos videos de estas personas mostrando los periódicos con la fecha actual de ese momento diciendo que están bien mentalmente que no tienen ningún trastorno que no fueron convencidos que no están siendo obligados a hacer eso sino que voluntariamente se ponen ellos como los sujetos para que hagan estas pruebas que ellos quieren saber qué fue lo que sucedió y ellos aceptan el viaje que está por venir y la manera en la que tienen que viajar entonces están los 119 videos ahí ella los va viendo los va viendo y como que vamos viendo la cara de ella y está como a lo largo de todo el capítulo y es como esa cuestión de ella ese cuestionamiento de ella con respecto a eso será que esto es real será que esto no es real y ahora tenemos un elemento adicional y es que perdón y es que está Kevin está su nueva familia están las nuevas conexiones que ella ha generado no solamente con Kevin y si no pues también con sus vecinos y con todas estas cosas y con las personas que la rodean actualmente entonces es como que es una cuestión interesante y es como listo tengo la oportunidad de irme y encontrarme otra vez a mis hijos pero voy a dejar a Kevin ahora solo también voy a dejar toda la nueva vida que he logrado construir que es lo que va a pasar luego vemos que ella en lugar de devolverse de una vez al aeropuerto va a ir a algún lugar bueno ya no me acuerdo como se llama el lugar pero va a ir a algún lugar y aquí vemos el segundo problema que ella tiene con la tecnología entonces la pantalla táctil del GPS también deja de funcionarle ella tiene que guiarse por un mapa y cuando vemos a donde llegó lo suponíamos pues al menos yo lo suponía y esperaba que así fuera llega a donde está Lily entonces vemos a una Lily después de tres años una Lily grandísima que está en este parque jugando con este niño el niño le quita la pala ella va le quita la pala al niño y va y se la entrega a Lily y Lily no la reconoce es un momento dolorosísimo y digamos que vuelvo a hablar de el corazón emocional de la serie que es representado en Nora y como todas estas emociones tan fuertes por las que ella tiene que pasar una y otra vez a lo largo de la serie y que estoy seguro de que no van a parar acá estoy seguro de que en los seis capítulos que quedan porque la vez pasada en el tricap pasado hablé de que iban a ser diez capítulos y luego revisé y no solamente son ocho esta temporada solamente es de ocho capítulos pero entonces durante esos seis capítulos creo que creo que también se va a tener que volver a enfrentar a muchas cosas de ahí en adelante y entonces nos enteramos de qué fue lo que sucedió con de qué fue lo que sucedió con ella con con Lily y por qué ya no la tienen ellos y es que Christine que no la veíamos desde la primera temporada que fue la pues esta chica la que quedó embarazada y que tenía esta relación con Wayne y que a la que Tom estuvo protegiendo durante toda la primera temporada se la llevó y no sabemos exactamente cómo y nos lo van a explicar un poquito después pero ya sabemos por qué ella no la tiene entonces podemos asumir que fue un problema de custodia o alguna cosa así entonces Christine como que la mira como extrañada y ella le dice no estaba estoy aquí estaba aquí por negocios no más y se va y después cuando llega a Austin pues otra volviendo a Texas tercer problema con la tecnología y es que ahora no solo son las pantallas táctiles sino que también el 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 tiquete del parqueadero no no funciona y nos vamos y digamos que aquí ya uno hace la conexión directa entonces esas pistas que nos habían estado dejando todo este tipo de cosas que nos habían estado mostrando con respecto a estos problemas de ella con la tecnología uno los empieza a conectar como hey le hablaron de radiación de una radiación específica de un tipo de radiación la radiación o este tipo de energías en general tienden o pueden afectar la tecnología será que ahora que nos estamos acercando al séptimo aniversario que nos estamos acercando al evento grande algo está sucediendo o sea como si fuera una mezcla no sé a mí se me mezclaron las ideas con respecto a esto de la radiación con lo de los lentes como si ella de pronto fuera un no sé un conducto de ese tipo de radiación y que a través de ellas que sucedió esto se pasó esta radiación que desapareció a su familia pero entonces de pronto como si eso estuviera conectado con estos problemas como si la tecnología no estuviera respondiendo a los niveles de esta energía extraña que ella está lanzando entonces vemos que estos tiquetes generalmente o hasta donde tengo entendido funcionan de alguna manera algo magnético debe haber ahí para que se dé la lectura de la información y todas estas cosas pero entonces de pronto eso es lo que afectó el tiquete como tal y me acuerdo específicamente de unas tarjetas de hotel que de una experiencia mía unas vacaciones que yo tuve en las que el hotel no funcionaba con llave en las puertas sino con unas tarjetas pero le decían a uno que no pusiera las tarjetas al lado de otras tarjetas con chip inteligente no la pusiera al lado de una tarjeta de banco o al lado de una tarjeta como de transporte público como las que se manejan acá que tienen algún chip por dentro porque eso iba a desmagnetizar la tarjeta o alguna cosa por el estilo y ya no iba a funcionar y estábamos ahí y mi primo me puso la tarjeta en su billetera y cuando fue a tratar de abrir su habitación no pudo porque quedó al lado de una tarjeta de banco entonces como ese tipo de problemáticas a las que me refiero o sea como si la energía de ella estuviera de alguna manera afectando el magnetismo o alguna cosa dentro de estas máquinas pero entonces ahí la vemos a ella explotar y digamos que son uno lo hemos visto en otros personajes pero en ella específicamente digamos que The Leftovers me parece a mí que se ha especializado como en ese tipo de cosas y es en personajes que vemos que van guardando emociones van guardando emociones van guardando emociones la cosa se va compactando se va compactando y nosotros sabemos que en algún momento va a explotar vimos a Laurie en la temporada pasada como guardando todas estas emociones después de lo del Guilty Remnant que terminaron explotando en la sala con el editor pues con la persona de la editorial que quería publicar el libro que ella había escrito y aquí lo vemos también entonces el tipo de atrás le empieza a pitar le empieza a pitar y como que le empieza a subir a ella le empieza a subir a ella hasta que explota sale va y le grita al tipo sube la la talanquera bueno la cosita esa y se va y llega a la casa de Erika y digamos que me parece interesante esta relación porque la última vez que los habíamos visto ellas habían terminado no en un punto muy bueno específicamente pero creo que eso es lo que hace que se haya creado este tipo de amistad la última vez que las vimos juntas en la temporada pasada fue cuando Nora se había robado el nuevo cuestionario de la DSD y se lo estaba haciendo ella para saber si Evie si había desaparecido de verdad y como que al mismo tiempo en todo este cuestionamiento de lo que estaba sucediendo tratando de recortar que era lo que había sucedido ese día y Erika respondiendo las preguntas también empezó a cuestionarla a ella y empezó como a confrontarla y a decirle otras cosas y terminaron como en un punto en el que pues en un punto no muy positivo pero yo creo que después de todo lo de Evie después de todas estas cosas como que esa esa confrontación entre ellas dos terminó fue uniéndolas entonces vemos como si ahora Erika fuera una especie de no sé de confidente de alguna manera de Nora y entonces Nora le empieza a contar la historia y ya nos enteramos de que es el tatuaje entonces es la marca del Wu-Tang Clan del Clan Wu-Tang que es una si no sé mal es Hip Hop no sé exactamente qué tipo de género sea ese músico qué tipo de género sea esa música perdón y entonces pero pues es algo muy extraño porque nunca hemos visto como esa relación con ese tipo de música y Nora pero entonces ella dice que se estaba tatuando los nombres de sus hijos y que después empezó a pensar en todo lo que iba a pasar y como que es un momento muy emocional en el que ella está contando como ella percibe que es bastante desafortunada entonces que el día después del 14 de octubre ella se rompió una pierna entonces cuando aparecían las fotos de los periódicos aparecía con la pierna rota y como se estaban burlando de pues con lo que rimaba que ella es Nora Durst y Curst que es como maldita como sí sí como como que si estuviera maldita y le ponían Nora Curst entonces como todas estas cosas y empieza ella como a soltar todas estas emociones y como al poner al tatuarse los nombres de sus hijos después la gente le iba a preguntar como y quiénes son estos dos y ella iba a tener que volver a revivir toda la historia y a volver a contarle a todo el mundo son mis hijos y están desaparecidos y como toda esta cosa entonces que había decidido cubrírselo y que había señalado lo primero que había visto en la pared que le había parecido que era como un fénix pero terminó siendo el logo del clan Wu-Tang y está como este momento volviendo un poco al tema de lo que yo había estado hablando ahorita y es como la cosa con la como lidiar con la pérdida entonces le pregunta a Erika que ella como no se vuelve loca que ella como no está haciendo eso como no como no ha perdido la cabeza después de lo que pasó con Evi entonces ella le dice como hey yo sé lo que le pasó a mi hija mi hija murió mi hija la bombardearon yo pude enterrarla y y volvemos eso como como diferentes tipos de pérdida y es como 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 toma la gente la pérdida de alguien cuando sabe que ha pasado y al mismo tiempo como toma alguien la pérdida de otra persona con la incertidumbre de no saber qué fue lo que sucedió no saber por por ejemplo cuando una persona desaparece cuando una persona parece que simplemente se borra de la faz de la tierra personas que se van en un viaje y nunca vuelven o personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o alguna otra cosa que simplemente un día salen a la calle y no vuelven que pasa que pasa ahí con todo eso esa me pareció una cuestión bien 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 interesante entonces ahí ya Nora empieza a llorar termina de contarle le dice que se hizo el tatuaje se tapó el tatuaje y después para que nadie se diera cuenta se rompió el brazo ella misma para encubrirlo pues para que le pusieran el yeso y Erika le dice que se compró un trampolín y se van las dos a saltar en trampolín y vemos como un momento como si ella alcanzara bueno como si Nora alcanzara un poquito de tranquilidad después de haber sufrido todo esto y se devuelve y en el camino cuando está cruzando el puente para allá entrar a Yarden la detiene un carro de policía y pues nos damos cuenta de que es Tom y entonces tienen ahí una conversación que también me pareció bien interesante y es que Christine se comunica con Tom le dice que si tiene que preocuparse por alguna razón por lo que pasó con Nora porque Nora llegó allá a donde estaban ellos y ahí es que nos enteramos de todo el resto de lo que sucedió entonces después de que terminamos la segunda temporada y vimos como terminó la cosa en algún momento llegó Christine y Christine llegó a querer pelear por la custodia de Lily que ya no se llama Lily y Nora lo que vio fue a una mujer que había perdido a su hijo y se identificó con ella entonces no peleó por la custodia ni nada le devolvieron la custodia a Christine Christine se la llevó y así fue que se separaron de Lily eso fue lo que pasó con Lily esa es la respuesta a la pregunta así fue que salió Lily de la vida de ellos quién sabe si vuelva a involucrarse porque igual tenemos que tener en cuenta que Wayne dijo que su hija pues sí que su hijo que el bebé que iba a salir de él con Christine aunque también se lo dijo a otras varias era la clave era como el elegido iba a ser el puente el puente entre qué el puente entre los desaparecidos y los que no desaparecieron o el puente que va a permitir que la gente pase hacia allá qué va a pasar con esta niña y yo creo que vamos a volver a ver más de Lily más adelante en esta temporada y va a ser algo como súper súper importante entonces le está diciendo eso y le dice a Tom que no que no tiene por qué preocuparse de nada y entra como en un debate como de si Lily debería saber que ella la cuidó un tiempo que ella también fue como su madre por un tiempo que entonces Tom le dice que cuando Kevin lo adoptó él solamente tenía tres años entonces que él no se acuerda de nada de eso que él creció creyendo que Kevin era su verdadero padre hasta que cuando él tenía diez años Kevin y Laurie decidieron decirle que no que Kevin no era su padre biológico y le contaron todo y él dice que durante los próximos diez años él estuvo golpeando la puerta de un tipo estúpido que simplemente los sacó a ellos de su vida y decidió ir a crear otra nueva con otra nueva familia y ya no les interesaban ellos y que eso creó como una confusión muy grande en él y que él desearía que no le hubieran contado eso nunca que se hubieran guardado esa verdad para ellos porque él ya estaba a donde pertenecía y Kevin era su verdadero papá y pues eso era todo lo que le importaba a él y pues como tratando de decirle a Nora que tal vez lo mejor era que Lily nunca supiera que había estado con ellos que Lily nunca supiera que por un tiempo Nora la había cuidado a ella y que había sido parte de la familia de ella ni nada de eso y entonces Nora le dice que ella hubiera deseado que él nunca le hubiera dejado a Lily y él le dice yo nunca te dejé a Lily a ti yo se la dejé a mi padre yo ni siquiera sabía que tú existías y es súper fuerte es como un momento emocional muy 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 fuerte entonces luego vemos que después de eso ella se va a este centro de las cosas de fotografía y pide que impriman grande una de las fotos que luego vamos a ver que es la foto del señor muerto entonces aquí ella después de todas las experiencias que ha tenido con esto de la tecnología se aparta un poco y deja que el tipo simplemente sea el que ponga todas las instrucciones para eso y no toca a ella la pantalla ni nada entonces va a poner la foto encima del cuadro de este tipo y la esposa lo ve y empieza a mandarle maldiciones y le dice que maldita sea que Dios la maldiga como todas estas cosas y ella se va para su casa y apenas llega encuentra a Kevin que está asfixiándose que era algo de lo que veíamos la vez pasada entonces era y no sabíamos exactamente por qué pues porque veníamos con esa información de lo que estaba escribiendo Matt y lo que dijo Matt que de pronto Kevin no podía morir mientras estuviera ahí en Yarden mientras estuviera en la reserva de Miracle pues porque era un lugar especial y todo eso entonces dentro de lo que yo había teorizado era que de pronto Kevin estaba tratando de ver si de verdad podía morirse o no mediante estas asfixias mediante ponerse estas bolsas y sellarse y toda la cosa y Nora lo encuentra y él se asusta un montón y como que está tratando de explicarle pero ahí es donde vuelvo un poco a lo que hablaba al comienzo como estas dos personas que las dos están muy rotas por razones diferentes están muy quebradas tienen muchos defectos o tienen cosas que los dos que cada uno saben que están mal o que están de una manera u otra desajustadas y que igual se aceptan la una a la otra entonces mientras él está diciéndole ella le dice que no hay problema toda esta cosa él le dice que él no quiere morirse que él lo que quiere hacer es como volver a sentir que eso lo hace de una manera u otra volver a sentir y también a una cosa de la que yo hablé el capítulo pasado cuando después de que él están sentados después de la fiesta de cumpleaños de Tom que ellos están sentados afuera y él entra él voltea a mirar y ve a Nora con el hijo de Matt y de Mary y después le dice que se veía muy bien que se veía muy bien con el niño y toda esta cosa y él le dice que quieren que tengan un bebé juntos y Nora se voltea y se totea la risa y después se disculpa y le dice que o sea Nora no quiere claramente que son felices que están felices como están que si él está feliz él le dice que sí ella le dice que ella está feliz entonces pues que mejor continuar con las cosas como están pues porque están están bien están bien los dos y ahí queda cerrado el tema y en esas la llaman a ella y le dicen que tiene que llevar 20 mil dólares a la estación donde se quede en Melbourne Australia dentro de dos días entonces ya ahí como que sabemos que nos van a mandar hacia donde está Kevin Sr hacia donde está el papá de Kevin que la última vez que lo vimos bueno no la última vez pero la última vez que estuvo con Kevin en el mismo espacio aparte del espacio pues del espacio intermedio de los no muertos cuando Kevin estuvo allá tratando de matar a Patty para deshacerse de ella fue antes cuando lo liberaron a él del psiquiátrico de Mapleton en donde él llegó los visitó y le dijo que se iba a ir a Australia que bueno suponemos que tiene que ver algo con las voces porque él dijo que solamente había logrado salir del psiquiátrico una vez le había hecho caso a las voces y que después de eso le habían dicho que él estaba curado y lo habían sacado y bueno como toda esta cosa entonces sabemos que ya nos van a conectar eso nos van a empezar a conectar como diferentes partes de la historia y nos van a mandar a Australia entonces ella dice que sí que va a ir y finalmente Kevin que está como en un momento de vulnerabilidad y que hemos visto cada vez más como se como se apega a Nora como se apega a la presencia de Nora y lo hemos visto en otros lados cuando él le dice como literalmente como yo te necesito como todas estas cosas que incluso creo que Kevin en medio de todo es como el personaje más vulnerable emocionalmente que nos hemos encontrado en la serie desde el comienzo toda la inestabilidad que le produjo toda la cosa con Lori el divorcio y se involucran con Nora y no ha pasado mucho tiempo y sucede lo de Patty y él la llama a ella lo primero que hace es llamarla a ella y le dice como la embarré Patty pasó esto con Patty yo te necesito o sea ya en unas etapas como iniciales de la relación ya se mostraba como una especie de dependencia emocional de Kevin hacia ella y hemos visto que de eso han pasado cuatro años pues sí más o menos unos cuatro años por lo menos tres pero yo creo que son como unos cuatro años de eso y ya pues la relación simplemente tuvo que haberse hecho más profunda y más y ya deben estar más conectados entonces Kevin ya tiene como una dependencia mucho más grande con respecto a ella entonces le dice que si puede ir con ella ella le dice que sí y ahí acabamos con nuestros personajes aquí y nos pasamos a Australia entonces esa parte de Australia me pareció interesante como nos fueron guiando alrededor de las pistas para llegar a esa revelación al final de la que ya vamos a hablar pero entonces vemos a un tipo a un policía que primero atropella a un canguro lo mata con la pistola y después llega a la estación y sabemos que él es el jefe de policía de donde sea que estemos pero es Australia por obviamente por los acentos que ellos tienen entonces vemos que es un tipo que es súper mala gente que no deja ir al otro porque le dice que está en turno y el otro le dice que es que su perrita está en mal estado y el man le dice como no me importa usted se tiene que quedar aquí bueno como que tienen toda esta discusión y luego él se va lo trata re mal le bota las llaves del carro se lleva al carro de él y va llegando y cuando va llegando a lo que suponemos que es su casa se detiene y se baja y vemos que lo están esperando unas mujeres en caballo entonces estas mujeres en caballo le empiezan a decir unas cosas y es súper 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 interesante lo que pasa aquí porque le empiezan a preguntar como usted es el jefe de policía y el man si yo soy el jefe de policía y los acentos de ellas si no estoy mal hasta donde logré entender no eran australianos o sea ellas son extranjeras si no estoy mal porque no logré sentir el acento australiano tan marcado o de pronto son de un área de australia en donde no hay un acento tan marcado pero la cosa es que no lo sentí tan marcado como el del jefe por ejemplo entonces le empiezan a preguntar como usted es el jefe de policía el man si usted es Kevin si y entonces ahí es donde o sea ya nos dan ya nos hacen saber que ellas están buscando a un Kevin que es jefe de policía pero entonces ahí tenemos varias posibilidades podría ser este Kevin como jefe de policía pero nosotros sabemos de una manera u otra que no es así pero pueden ser otros dos porque tenemos otros dos Kevins tenemos a Kevin nuestro personaje principal que está en este momento en Yardin Texas y que va a llegar aquí a Australia con Nora y tenemos a Kevin Senior que en medio de todo también era un jefe de policía él también es un Kevin que fue jefe de policía entonces puede ser cualquiera de los dos o pueden ser los dos o puede ser algo así pero entonces aquí Grace que es esta señora que es como la líder de las mujeres da la o sea da la pista y da el diálogo que nos hace entender que está buscando es a Kevin Junior a Kevin Garvey Junior que es el que va a llegar porque lo que hace es como a estilo de narración bíblica o un estilo de narración específica habla de lo que sucedió cuando Kevin trató de suicidarse durante los primeros capítulos de la temporada pasada entonces dice como él las las vio las saludó con la mano y ellas no le respondieron entonces él abrazó el el ladrillo de hormigón y se lanzó al agua que fue ese momento ese momento en el que él no tenía conciencia de lo que estaba pasando que fue después de que fue a hablar con Virgil y Virgil le dijo que tenía que pelear contra Patty dentro del mismo plano de ella el plano de los muertos entonces él fue y trató de suicidarse y fue que sucedió el terremoto se drenó todo ese lago y él pudo sobrevivir que fue lo que pues sí que fue lo que sucedió al comienzo de la temporada pasada entonces sabemos que por alguna razón ella sabe eso por alguna razón ella tiene conocimiento de ese no sabemos exactamente cómo no sabemos cómo fue cómo fue que se enteró de esto pero está buscando a Kevin entonces este tipo como que está muy renuente de ir con ellas y toda esta cosa y lo que hacen es sedarlo le botan un dardo sedante y cuando se despierta el man está atado y lo que lo que están haciendo es bajarlo bajarlo para ahogarlo y esta y Grace está totalmente convencida de que este es el Kevin que están buscando y siempre le está diciendo como yo sé quién eres con nosotros no tienes que fingir nosotros sabemos quién eres tú te veo en dos minutos lo baja pero las otras compañeras del grupo dudan como qué tal si no es este Kevin qué tal si no es este Kevin y ella no tiene que ser este Kevin tiene que ser este Kevin hasta que el tipo deja de respirar y lo mataron lo mataron en esta cosa y Grace como que se da cuenta y entra como en un momento de desesperación pero antes es como yo ¿por qué finges? ¿por qué finges estar muerto? como si ella supiera de una manera u otra que Kevin ha sobrevivido varias veces a la muerte o sea como si no tuviera solamente la información de ese intento de suicidio que nosotros ya sabemos cómo fue la cosa sino que de pronto tuviera la información de otras de otros de los sucesos o de pronto por eso es que ella está intentando como entrar dentro de este medio del agua como matarlo o obligarlo a revelar su identidad por medio del agua y es que solamente tiene la información de ese intento de suicidio ahogado no sé bueno pero la cosa es que ella se da cuenta de que no es y en esas mientras está llamando a las otras para que le ayuden a desatar el cadáver del jefe de policía australiano Kevin sale Kevin Senior y les dice como señoras ustedes ¿qué están haciendo acá? y se acabó el capítulo entonces es un capítulo bien interesante y me gusta esto que están haciendo como de de a poquitos poner en marcha en un capítulo lo que va a suceder en el siguiente capítulo porque yo creo que es obvio que este siguiente capítulo el tercero va a estar concentrado sobre todo en qué ha pasado con Kevin Senior estos tres años que no lo hemos visto desde que desde que salió del psiquiátrico y vino Australia hasta todas esas cosas que 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 es lo que estaba haciendo en medio de todo entonces vamos a ver el vamos a ver el avance del próximo capítulo para ver qué nos trae el tercer capítulo de esta tercera y última temporada de The Leftovers I used to hear voices and the voices said what are you looking for so I said purpose I believe a great flood will come and I have to stop he's scared I am trying to save people save them from what what are you doing preventing the apocalypse what are you doing ah qué les dije qué les dije yo este este capítulo va a ser bien interesante y creo que va a ser el capítulo en el que más vamos a ver a Kevin Sr porque en realidad a lo largo de las otras dos temporadas a pesar de que ha jugado papeles importantes y ha tenido una relación importante con respecto a todo lo que tiene que ver con Kevin y su salud mental las voces como todas estas cosas y también como lo ayudó mientras él estaba en el plano de los no muertos por medio como de este ritual extraño que les permitió comunicarse a través de la televisión igual ha sido un papel bastante corto ha sido un papel bastante limitado o más que un papel limitado unas apariciones bastante limitadas en cuanto a tiempo de pantalla y todo eso y aquí creo que vamos a estar la gran mayoría del capítulo con él sabiendo qué es lo que ha hecho qué es lo que cuál es esta misión qué es lo que lo lleva a pensar en este en este diluvio todas estas cosas porque además en el avance que veíamos la semana pasada el avance de toda la temporada vemos como como la construcción de una iglesia y la construcción de una una especie de bote de pronto un bote que tiene que ver con este diluvio que él está que él está predicando o que cómo se conecta esto con todo lo demás entonces estoy bastante intrigado por el momento creo que no hay nada más que decir creo que este recap ya ha durado lo suficiente entonces por favor les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones qué les pareció este capítulo cuáles son sus propias teorías con respecto a esto qué conexión tienen ahora con las diferentes desapariciones de todas las personas que han desaparecido alrededor de ella su familia creen que tiene que ver algo con la teoría de los lentes tienen que ver algo con este tipo de radiación qué es lo que creen y les recomiendo que más adelante en la semana estén pendiente los próximos recaps que vamos a comenzar vamos a comenzar el miércoles con el recap de The Handmaid's Tale una nueva serie de Hulu y el viernes vamos a estar o el viernes o sábado a lo largo del próximo fin de semana vamos a estar con el recap de Dear White People la nueva serie de Netflix y el domingo también comienza American Gods una nueva serie basada en uno de los libros de Neil Gaiman entonces vamos a ver cómo dividimos el tiempo vamos a ver cómo lo vamos logrando pero esos son los planes de los próximos recaps y dentro de poco también creo que van a poder ver la reacción al trailer al trailer de Kingsman 2 de Golden Circle que es la segunda parte de esa muy buena película entonces les recomiendo que estén pendientes de toda la actividad en el canal denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com no sabemos nada de 4 en twitter en instagram no sabemos nada de yo soy alvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video